Buenas tardes, compañeros diputados, medios de comunicación, personas que nos acompañan el día de hoy, y los que ven en redes sociales. Hoy aprobamos la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, Contador Público, Carlos Manuel Joaquín González, para la abrogación de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Quintana Roo. Este es el resultado de un trabajo conjunto entre los diputados que integramos las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta decimoquinta legislatura. Luego de estudiar y analizar el tema de una manera puntual y con una visión de amplio criterio, tomando en cuenta todos los puntos de vista de los sujetos que se encuentran incluidos en esta ley. No fue un trabajo fácil. Este tema ha causado diversas manifestaciones a favor y en contra de las personas o sujetos que se encuentran en los supuestos de la misma ley. Y por tal motivo, el estudio realizado tenía que realizarse de manera delicada y exacta, con la finalidad de poder tomar la mejor decisión. Hoy abrogamos esta ley. Sin embargo, esta situación no significa que las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos queden en un estado de indefensión. Por los diputados que integramos esta honorable decimoquinta legislatura, nos encontramos trabajando para reforzar el mecanismo de enlace entre el Estado y el Sistema Federal de Protección. La obligación de un gobierno es garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los sectores de la sociedad. Y en esta decimoquinta legislatura, trabajamos para que así sea. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, presidente.